¡Malmundo! ¡Malmundo! ¡Escupos! ¡Buena que suena que suena! ¡A mí bajo! ¡Suena que suena que suena! ¡Cuando lo paso! Suena, que suena, que suena, de mi corneta No bailan las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se vuelve loca, suena mi bajo Bailan las rochas Pum, chip, pum, chip, chip, pum Suena el agudo, de mi corneta Suena, que suena, que suena, de mi corneta Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, es mi correnta Lo bailan las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, suena, que 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 suena, Chica, feta, chica, feta